Este es un podcast UDC, Universidad de Caldas, institución de educación superior, acreditada en alta calidad. Va a estar bien, es importante hablarlo. Va a estar bien, es importante escucharlo. Espacio de la Oficina de Bienestar Universitario, área encargada de brindar oportunidades, va a estar bien. UDC, Universidad de Caldas, más cerca de todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al podcast Pa' Estar Bien, una nueva apuesta de la Oficina de Prensa de la Universidad de Caldas que se emitirá cada 15 días por las diferentes plataformas de la institución. Aquí trataremos temas de salud, prevención, promoción, cuidado y autocuidado de las personas en general. El día de hoy, una invitada bien especial, Claudia Marcela Naranjo Londoño, la jefe de la Oficina de Bienestar Universitario, quien estará acompañada de dos personas que más adelante presentaremos y que trataremos temas de interés general. Claudia Marcela, pues, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación tan importante para poder presentar el bienestar universitario en la Universidad de Caldas. El mundo del bienestar, que es un mundo infinito y que seguramente no todos conocen en todas sus áreas y dependencias. El bienestar universitario, entonces, es importante reconocer que es una oficina adscrita a la Vicerrectoría Administrativa y que tiene un objetivo principal que es, como su nombre lo indica, el bienestar de la comunidad universitaria, el mejoramiento de la calidad de vida, no solamente para nuestros estudiantes, sino también para nuestros funcionarios y docentes. Es decir, velamos por el bienestar laboral, por el bienestar estudiantil, por la permanencia estudiantil y la graduación con éxito de todos nuestros estudiantes. Bienestar universitario tiene unas áreas o dimensiones que es importante reconocer. El área de promoción socioeconómica, con el que iniciaremos hoy, un área de mucha importancia para nuestros estudiantes. El área de desarrollo humano y convivencia universitaria, que es donde tratamos todos los temas de salud mental, de prevención del suicidio, del manejo del duelo, del bienestar laboral. El área de expresión cultural y artística. El área del fomento de la actividad física, el deporte y la recreación. El área de la promoción integral de la salud y el autocuidado. Es importante entonces saber que hoy vamos a hacer énfasis en el primer área, que es el área de la promoción socioeconómica. Así es, entonces, como podemos escuchar a Claudia Marcela, sin lugar a dudas, bienestar universitario es una de las áreas, tal vez, con más presencia en toda la comunidad universitaria y tal vez una de las más importantes. Nosotros, en este programa, que es una alianza que se hace entre la IPS universitaria, bienestar universitario, seguridad y salud en el trabajo, estaremos cada 15 días tratando temas de interés general. ¿Algo más para agregar acerca de lo que encierra la oficina de bienestar universitario? Bueno, yo creo que es el reconocimiento, no solamente la visibilización de todo lo que nosotros hacemos y que es tangible, por ejemplo, en el área de hoy de promoción socioeconómica, sino también todo el tema que hemos trabajado de salud mental, de convivencia, de prevención del suicidio con toda nuestra comunidad universitaria, todo lo que tiene que ver con espacios de formación humana, con permanencia, con calidad. Bienestar universitario es una oficina que está orientada, digámoslo así, por muchos lineamientos, no solamente nacionales, sino propios de la universidad. Y creo que también es el momento de reconocer, es la primera universidad, somos la primera universidad del país con una política en salud mental que estamos implementando y que obviamente estos espacios nos contribuyen para esa misma implementación y para mejorar, obviamente, a partir de todos los comentarios que hagan las personas que nos escuchan. Antes de que usted se me retire, hay muchísimas solicitudes de parte de los estudiantes e incluso trabajadores de la institución que piden citas y acompañamiento psicológico. ¿Ustedes allí también brindan esta posibilidad de que uno pueda acceder al psicólogo? Claro que sí, es súper importante esta pregunta que nos hace Juan, ¿por qué? Porque acaban de salir unos lineamientos de salud mental del ministerio, en donde nosotros debemos tener la claridad de que como educación tenemos unos límites, tenemos unos deberes también de un acompañamiento inicial, no solamente de los estudiantes, sino de los funcionarios y los administrativos, pero tenemos un límite en esos acompañamientos, es decir, la universidad no hace procesos de psicoterapia, la universidad no hace procesos de manejos de pacientes o de personas que tengan problemas crónicos, nosotros hacemos un acompañamiento inicial y remitimos a las respectivas EPS, esos son unos nuevos lineamientos de salud mental, como les digo, y en los que de verdad debemos empezar a partir de estos espacios a fomentar mucha cultura, porque educación no puede cargarse con toda la responsabilidad de salud. Entonces hace parte también como de estos espacios de empezar a trabajar en el tema, de poder publicar el documento, de poder responder todas estas inquietudes que tiene la comunidad frente a hasta dónde debe llegar una institución de educación superior en la atención en temas de salud. Muy bien, las personas que quieran acceder a los servicios de ustedes, primero, ¿dónde están ubicados? ¿Dentro de la universidad? ¿Y cuáles son los correos, los teléfonos? Perfecto, bueno, digamos que el tema de salud mental, todo lo que es desarrollo humano y convivencia universitaria, promoción de la salud integral y el autocuidado, promoción socioeconómica, estamos ubicados en el edificio Bicentenario. El área de deportes, del fomento de la recreación y el deporte, está ubicada detrás de la EPS, bueno, contigo al Coliseo, eso es nuestra área de deportes y tenemos el área de cultura, que está ubicada en la entrada del edificio administrativo. ¿Teléfonos? El 878-1500 extensión 18020 y, bueno, nosotros tenemos una comunicación, tenemos varios correos electrónicos, pero puede haber uno que sea un filtro, que es el bienestar.secretaria.ucaldas.edu.co, por ahí nos pueden escribir y la persona responsable de este correo remitirá según los casos. Pues qué bueno iniciar con usted este podcast, pues muchas gracias por estar con nosotros, la Marcela Naranjo Londoño, la jefe de Bienestar Universitario de la Universidad de Caldas. Muchas gracias a ustedes. Y ahora tenemos a Paula Janet Valencia, ella es profesional encargada del área de promoción socioeconómica de la Universidad de Caldas, que también, por supuesto, hace parte de la Oficina de Bienestar. Paula, bienvenida, ¿cómo está? Juan, buenos días, muchas gracias por la invitación y por atender el llamado e incentivar estos espacios donde podemos brindar la información oportuna y directa a toda la comunidad estudiantil y universitaria. ¿Qué nos dice eso de área socioeconómica? Bueno, el área de promoción socioeconómica se encarga de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria mediante la consolidación de programas que atiendan a la población vulnerable, social y económicamente. Sí, así es, muy bueno. Dentro del área de promoción socioeconómica contamos con diferentes programas, dentro de ellos están el subsidio de alimentación, becas de compensación, monitorías, residencias estudiantiles, el plan Madrinas y Padrinos, el comité de matrículas y el programa Jóvenes en Acción, que ya es un programa del gobierno, pero que tenemos convenio directamente con él. Bueno, hay un tema que me llama la atención y es el tema de residencias. Cuéntenos un poco, ¿qué estudiantes acceden a las residencias y cuáles son los requisitos para poder permanecer allí durante su permanencia en la universidad? Bueno, Juan, el programa de residencias estudiantiles va enfocado a estudiantes que sean foráneos y que sean de lugares diferentes a Manizales o Villamaría. Este programa de residencias se les a los que ingresan de acuerdo a todo el filtro que se hace por el proceso de selección y las convocatorias que realizamos en cada semestre. Cuando ingresan, tienen el beneficio de residencias en lo que resta del programa académico de acuerdo al código SNIES. Tienen el proceso y tienen el apoyo de residencias estudiantiles, tienen la habitación, tienen servicios públicos, tienen el internet y además cuentan con el beneficio de alimentación. Sí, ¿cómo acceden a este servicio? Es decir, ¿dónde se inscriben? Bueno, ese proceso es en general. Entonces vamos a hablar. Para inscribirse a las convocatorias del área de promoción socioeconómica, se inscriben por el SIA a inicio de cada semestre. Entonces, a inicio de cada semestre el área de promoción socioeconómica difunde también por el área de OFIPRENSA y por las redes institucionales todas las convocatorias que son becas de compensación, subsidio de alimentación, residencias estudiantiles, para que los estudiantes a través del SIA se puedan inscribir. Ahí les pide básicamente datos exactos. Algunos deben de adjuntar documentos, como es el caso de residencias estudiantiles. Ellos deben de adjuntar la factura del lugar de procedencia, el certificado de vecindad o de SISBEN para nosotros validar efectivamente que son de un lugar diferente a Manizales o Villamaría. Y deben de diligenciar. Es muy importante porque en las convocatorias identificamos que los estudiantes ingresan, pero no diligencian el formulario. Y eso hace que queden por fuera de la convocatoria. Entonces es importante que diligencien toda la información que se les solicita dentro del formulario porque ese formulario les da un puntaje que al final les cuenta para acceder al beneficio. Muy bien. ¿Qué otros servicios brinden allí en esa área que ustedes manejan? Bueno, tenemos el subsidio de alimentación, que es importante resaltar que en el 2018 contábamos únicamente con 450 beneficiarios en este proceso, que consiste en brindarle a los estudiantes el almuerzo en una de las cafeterías de la universidad. Como te decía, en el 2018 contábamos únicamente con 450 beneficiarios y sucesivamente se ha ido escalando. Subimos a 700, posteriormente llegamos a 1000 y ya a través de un nuevo proyecto que inició tenemos otros 500 estudiantes por el proyecto de corresponsabilidad, que también es brindarles alimentación. Entonces en este momento contamos con 1500 estudiantes que son beneficiarios del almuerzo en la institución de manera semestral. Es importante preguntar esto, ¿los estudiantes de esos 1500 reciben su alimentación en las diferentes sedes o solo aquí en la central? No, en las diferentes sedes. Tenemos en este momento seis cafeterías habilitadas, que es la cafetería central, la cafetería que está ubicada en las residencias masculinas, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ciencias para la Salud y Bellas Artes. En Bellas Artes iniciamos este año, ha habido buena acogida ya, porque la idea es que los estudiantes en el lugar donde ven sus asignaturas puedan acceder fácilmente al beneficio. Obviamente en cada cafetería hay unos cupos, pero tratamos de asignarlos de diferentes formas. Una, porque ellos nos indican cuando se inscriben el lugar donde a ellos les queda más fácil acceder al beneficio. Cuando esos cupos se cumplen y ya no hay más, entonces lo que hacemos es asignarlos en la cafetería que sigue o de acuerdo al programa que tiene el estudiante, porque sabemos que dependiendo del programa que tenga, pues es en la facultad donde él ve las asignaturas. En el área de Bellas Artes pues tenemos muy poquitos cupos, porque apenas estamos, como te digo, iniciando con el proceso. Entonces la idea es ir incrementando esos cupos en la Facultad de Bellas Artes. También tenemos estudiantes asignados a la nueva sede que tenemos en Guarinocito. Allá también tenemos unos chicos beneficiados con el subsidio de alimentación. Muy bien, usted está escuchando Pa' Estar Bien, un podcast que hace la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Universidad de Caldas, en asocio, por supuesto, con la IPS universitaria, con Bienestar Universitario y con Seguridad y Salud en el Trabajo. Un programa que saldrá cada 15 días para que usted esté enterado en temas de salud, promoción, autocuidado y prevención de diferentes enfermedades, no solamente también enfermedades, sino también riesgos sociales y psicosociales que podrían afectar a la comunidad en general. Otro servicio allí de la Oficina del Área de Promoción Socioeconómica, Prevención Socioeconómica. Bueno, en el área de Promoción Socioeconómica también contamos, como te decía ahora, con las becas de compensación, que es un apoyo que brindan los estudiantes en diferentes áreas de la universidad, ya sean administrativas o de docencia. Ellos deben de cumplir 120 horas durante el semestre y por esas horas que cumplan reciben un apoyo económico, ¿sí? Entonces, en este semestre están 633 mil pesos y también contamos con el apoyo o con el programa de monitorías, que es similar a becas de compensación, pero ese va articulado únicamente a apoyos académicos en docencia. Ese está en 1.300.000 pesos para este semestre y son 160 horas. Es decir, ustedes le pagarían hasta 1.300.000 pesos a un estudiante que brinde un servicio de 160 horas en un área determinada de la universidad. Exacto, Juan. Es importante también resaltar ahí que el programa de monitorías académicas, ese programa de monitorías académicas lo realizan o las convocatorias son realizadas desde cada facultad. Cada estudiante se debe inscribir y debe estar pendiente de las convocatorias que realizan al interior de las facultades, mirar qué documentos y qué requisitos deben de entregar en las fechas establecidas por cada facultad. Ellos son los que seleccionan y nos envían a nosotros el listado de admitidos de monitores como tal. Y ya desde el área de bienestar universitario se hace el proceso de desembolso del dinero al final del semestre, porque es un único pago. ¿Algo más que considera usted la gente que nos está escuchando de base a ver? Bueno, no, es importante que los estudiantes, que la comunidad estudiantil esté pendiente de las fechas de las convocatorias, que no las dejen pasar, se realizan a inicio de cada semestre. Siempre las difundimos a través de las áreas de la oficina de prensa y todos los canales institucionales para que ellos tengan pues como mayor información al día. Tratamos de abrirlas o aperturarlas antes de que inicie el semestre con el fin de que los estudiantes tengan la posibilidad, por ejemplo, en el caso de residencias que aún están en sus lugares de procedencia, de conseguir la documentación en el lugar donde están y puedan tener como un mayor tiempo para hacer este proceso de inscripciones como tal. Muy bien. A Paula Janet Valencia, profesional encargada del área de promoción socioeconómica de bienestar universitario de la Universidad de Caldas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Pa Estar Bien. Muchas gracias por la invitación. Es importante resaltar también que en la oficina de bienestar universitario y en el área de promoción socioeconómica estamos prestos a atender todas las inquietudes de la comunidad universitaria y estudiantil. En el área, todos los profesionales que nos encontramos. Todas las dudas o inquietudes están prestas a resolverse en este espacio. Muchas gracias por la atención. Continuamos en este podcast que se llama Pa Estar Bien y ahora la invitada es Victoria Giraldo. Ella es trabajadora social y también hace parte de bienestar universitario en la Universidad de Caldas y ella nos va a hablar de un plan que es bien bonito y que además, por supuesto, usted debe conocer porque por ahí de pronto podría hacer uso de todos estos beneficios como lo es el plan Madrinas y Padrinos u Caldas. Primero el saludo. ¿Cómo le va, Víctor? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estos espacios y qué rico poder compartir esta estrategia tan bonita que es Plan Madrinas y Padrinos. ¿Y qué es Plan Madrinas y Padrinos? Bueno, como les decía ahorita, Plan Madrinas y Padrinos es una estrategia que busca consolidar redes de apoyo personales, sociales e institucionales en procura de la materialización de la misión institucional. A través de este plan lo que buscamos es ampliar los cupos o recursos de los apoyos socioeconómicos para garantizar la permanencia de los estudiantes de la institución y reducir la deserción académica. Yo veo que dicen quiénes pueden ser madrinas o padrinos. Dicen empresas graduados, empresas graduados de la U de Caldas, docentes, personal administrativo, etc. Esto es como que yo fuera a adoptar un estudiante. Exacto, Juan. Muchas gracias. Y lo que buscamos es ampliar específicamente subsidios de alimentación. Entonces lo que buscamos es que administrativos, docentes, estudiantes, egresados, personas naturales, empresarios, todas las personas que quieran, quieran o adopten un estudiante para favorecer o acompañar en ese subsidio de alimentación por semestre. Lo que buscamos es quiénes pueden ser madrinos o padrinos. Madrinas o padrinos, perdón. Lo que buscamos es que sea cualquier persona de acuerdo a la capacidad económica. Se puede apadrinar con todo el subsidio de alimentación durante el semestre. Se puede apadrinar con un porcentaje específico, sea 100 mil, 200, 50. Y a partir de ello reunimos y vamos apadrinando a los estudiantes que tenemos en lista de espera de subsidio de alimentación. ¿Cómo puedo ser madrina o padrino? ¿Dónde me dirijo? Perfecto, listo. Bueno, es que estamos ubicados en la oficina de bienestar universitario, en el edificio bicentenario de la universidad. Normalmente la selección se realiza a partir de las listas de esperas que tenemos de la convocatoria realiza de subsidio de alimentación. Pero en ocasiones, en mitad del semestre, a los estudiantes se les pueden presentar situaciones de cambio, esas situaciones de uso económica o situaciones fortuitas por alguna razón y requieran acudir a estos apoyos. Entonces van y se atienden por uno de los profesionales y a partir de esa necesidad específica se clasifica si es subsidio de alimentación o requiere otro tipo de apoyo. ¿Los apoyos que da un padrino o una madrina son solo económicos? Sí, económicos de acuerdo a su condición, si es egresado, si es docente. Pero también quiero resaltar en este espacio que tenemos aliados, instituciones sin ánimo de lucro como son las fundaciones. Plan Madrinas y Padrinos es una estrategia que se retoma a partir del 2022 y a la fecha tenemos pues varios aliados que quiero resaltarlos y mencionarlos en este espacio, como es la Fundación Jessica. La Fundación Jessica acompaña a hoy a 46 estudiantes, pero entonces con ellos no solo hemos logrado subsidio de alimentación, sino que de acuerdo a la situación del estudiante, acompaña con un porcentaje de apoyo económico para arrendo, transporte, fotocopias y subsidio de alimentación. Tenemos con la Asociación Damas Vicentinas 25 cupos para subsidio de alimentación. Es importante resaltar que no solo está el almuerzo, sino que es desayuno, almuerzo y comida. Tenemos apoyos socioeconómicos, que es también un porcentaje de dinero, específicamente 250. Tenemos con ellos 10 cupos para apoyo económico para estudiantes de Manizales. Y tenemos un nuevo proyecto que está pues en este momento como estamos en la etapa de listamiento, de selección de los beneficiarios y es unas nuevas residencias femeninas con capacidad de 14 cupos. También tenemos subsidio de alimentación. Una familia ha padrinado en este momento a cuatro estudiantes. Le paga específicamente el subsidio en una cafetería externa a la institución. Además le da como un paquete de desayunos que contiene huevos, chocolate, leche y galletas para todo el mes. También tenemos otro apoyo con la Fundación Alma. Tiene siete estudiantes beneficiarios con apoyo económico para el sostenimiento. Tenemos para este semestre 25 padrinos vinculados a la Universidad de Caldas, que en ellos hablamos de docentes y administrativos. Y tenemos para el semestre pues también quiero resaltar que se logró una gestión con la constructora CFC. Apadrinó cinco estudiantes. Tenemos tres estudiantes también beneficiarios de una asociación de esposas de agrónomos que apadrina específicamente a estos estudiantes de agronomía. Y a través de la alianza con el Banco de Alimentos hemos logrado que los estudiantes con bajos recursos puedan acceder a elementos de mercado en muy bajo precio. Una pregunta, ¿los estudiantes conocen a sus madrinas y a sus padrinos o no? Algunos, eso es autonomía de la madrina y el padrino. Muchos permiten, digamos dicen, como vamos a utilizar la estrategia para hacer llegar el apoyo, pero de una forma anónima. Otros, por ejemplo, el caso de la asociación de esposas de agrónomos, ellos sí les interesa conocer el estudiante y hacerle un acompañamiento no solo desde la parte económica, sino como un acompañamiento más desde la espiritualidad, desde las redes de apoyo, que puedan conocerlos. De acuerdo como a sus necesidades, que ellos también puedan llegar mucho más durante este proceso académico. Y otros dicen que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así es, muchos, la familia específicamente dona, dona y en este momento estamos hablando como esa parte económica, pero hay muchas personas que donan ropa, zapatos, otras acciones que posiblemente el estudiante requiere en ese momento. Y dice, yo lo acompaño, yo lo apoyo en este momento, pero que no se sepa de mi nombre ni de quién realizó la acción. Pues muy bien, si usted quiere ser madrina o padrino para evitar la deserción universitaria, pues ya sabe cómo lo puede hacer, dirige hacia la oficina de bienestar universitario. Allí se encuentra con Victoria, Victoria Giraldo, ya la trabajadora social encargada de este plan Madrinas y Padrinos de la Universidad de Caldas. Victoria, ¿algo más que desea agregar? No, muchas gracias, los invitamos a administrativos, docentes y cualquier persona, si tienen aliados externos de la institución, nos faciliten también el contacto y les cuente que todos podemos aportar y apadrinar y ayudar a un estudiante con ese sueño de ser profesional. Muy bien, a usted también Victoria, muchísimas gracias. Así vamos llegando al final del día de hoy de este podcast para estar bien con el tema que teníamos, que era promoción socioeconómica a cargo de la oficina de bienestar universitario de la Universidad de Caldas. Queremos agradecer a nuestras invitadas, Claudia Marcela Naranjo, la jefe de oficina, Paula Janet Valencia, profesional encargada del área de promoción socioeconómica y a Victoria Giraldo, la trabajadora social encargada del plan Madrinas y Padrinos. Ya sabe que usted nos puede escuchar cada 15 días y nos puede seguir también por nuestras diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram como arrobaudecaldas. También puedes unirte a nuestro canal de WhatsApp o por Spotify y YouTube. A todos ustedes muchísimas gracias. Ya saben que esto es el podcast para estar bien y si Dios lo permite nos escuchamos en 15 días. Que la pasen bien.